hola chicas bienvenidas a mi canal y vamos a estar haciendo una pequeña manualidad estos son los los organizadores que cumple la tienda del dólar que les dije mire esto aquí esto que tiene su como no sé la ventita tenemos este también que como para los pintar labios enseñar el eriza en la máscara y los labiales y tengo este rollo de diamantito chicas que lo compre en el woman por 44 algo casi 5 dólares y bueno discúlpenme porque grave y creí que estaba grabando y cuando me di cuenta pues no no grabó entonces ya había puesto esto que es el café en normal lo venden en 23 centavos creo que fue lo compre en negro que era para poner aquí y en este también entonces chicas este lo único que hice fue es que bueno enseño rapidito lo puse así como que lo médico de ahí mismo y con la misma tijera le hice las marcas para saber dónde tenía que cortar y listo y utilicé esta pega que es muy buena la de seis mil es muy buena la consigues en walmart también esa fue la pega que utilicé para esto y la que voy a utilizar para todo entonces para adelantar mi niña pues ve ya corte esto a la medida porque eso va a venir para acá así así entonces niñas vamos a voy a pegar este para que vean espero que pueda enfocar bien ahí y esta pega tienen que a la vez que la terminan de usar pongan en la tapa rápido pongan encima de un cartón o algo porque si lo dejan sin la tapa rápidamente se sigue saliendo hacia afuera y uff es un lío chica entonces pegamos aquí si no tienen esa pega podemos usar la silicona la pistola de silicona silicón que también trabajaría mejor pero yo preferí este yo prefiero este mire chica así hace impresión verdad para que quede estiradita aquí en la esquina necesita aquí en la esquina necesita le ponemos le ponemos un poquito ahí 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 chica hacen un poco de presión van a llenar de pega los dedos pero no importa entonces en el otro lado estaba buscando la manera de cómo hacer poder grabar mejor chicas pero esta fue la mejor manera que pude encontrar aquí tirada a mi en mi piso de mi cuarto y ahora mi niña mi niña no se preocupen limpien si se pasan de pega mi niña y quedaría algo así miren que lindo así no sé no sé si ponerle bling bling aquí pero yo creo que así quedaría bien sencillita no sé pero bueno ahora voy a cortar un momento en lo que corto y hago medidas chicas porque si no se me va a coger todo el video en esto ok mi niña miren así y continuamos bueno mi niña y a última hora se me ocurrió poner no sé poner eh el tapete en cada en cada hueco este entonces lo que estoy haciendo les voy a enseñar como para medir estoy poniendo el organizador verdad como uno puede ver pues entonces ahí le marco con las mismas tijeras con mucho cuidado y corto corto hasta hasta donde llega el cuadrito y de ahí entonces niña así que lo vamos a ir haciendo entonces pero como ya tengo este me voy a dejar llevar por este chica entonces lo medimos verdad medimos todos y nos dejamos llevar por esto mismo mi niña entonces ya tengo 2 2 2 y continuamos así son 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y hacemos 8 mi niña y ya le enseño el como pegarlo ok bueno chiquis como ven ya corté 8 pedacitos ya del mismo style voy a pegar uno y ya para que ustedes se den la idea verdad y ahora pero entonces la pegamos aquí mismito en el tapetito verdad lo quedamos ahí lo quedamos ahí lo quedamos ahí entonces ya lo entramos y lo entramos y lo acomodamos chicas con la misma uña bueno con el mismo o con las mismas tijeras también chicas la pueden ir acomodando y haciéndole presión y listo y así va quedando chicas por dentro entonces voy a continuar pegando todo esto y después le enseño el resultado final ok bueno mis amores y aquí está ya terminado aquí lo manché con la pega un poco pero no importa sobre todo yo lo limpio veo como lo saco así quedó mi niña este organizador entonces ahora vamos con este chicas chicas y si tienen un dólar cerca de ustedes vayan porque si vale la pena mucho y esto lo venden carísimo en las tiendas sale muy 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 caro entonces chicas aquí vamos a proceder también eh a mi me encanta el bling bling entonces pienso poner aquí y a lo mejor en los lados entonces miden déjenme ver como me acomodo que ustedes puedan ver bien lo miden lo medimos una y ya de ahí contamos cuánto líneas de diamantico 1 2 3 4 5 6 quiero captar 7 me llegaría y bueno chicas ahí lo voy a cortar y ya ustedes saben el proceso lo pegamos si no tienen esta pega pueden utilizar la la silicona el silicón entonces vamos a pegarlo aquí primeramente lo voy a cortar a la medida y después lo vamos a pegar ok ok y si corto esta parte chicas porque ya todas ustedes saben que youtube no me da mucho tiempo ok ok mi niña nos vemos en un chico bueno chicas y aquí estamos nuevamente ya los corté fue un poco difícil porque tuve que darle la forma entonces uno de los lados pero bueno vamos a pegar aquí verdad para que ustedes vean y ya después pues les sigo grabando solamente les puedo enseñar aquí le ponemos pega le ponemos pega todo lo tapo y vamos a ver como puedo hacer para que ustedes puedan verlo lo pegamos ahí lo pegamos bien y como ven tengo que cortarle un poco más o sea que no me di muy bien que digamos pero bueno me la llevamos pegamos muy bien y así vamos a hacer con todo alrededor ok ahora lo voy a emparejar y ya después en un ratito les enseño como quedó chicas así va quedando me ha dado un trabajo enorme para pegarlo por las bordas de aquí pero bueno así va quedando aquí como ven un espacio pero le vamos a reemplazar con otro, una línea de diamantico ahí y va a quedar listo entonces continúo pegando ya le puse pegado, era muy fatal lo más difícil que es aquí pasar el trabajito de pegarlo ahí pero así va quedando, miren que bonito se ve muy delicadito entonces después de eso vamos a ponerle el tapetito en cada huequito ok le grabo cuando vaya a pegar el tapetito ok ok chicas ya hemos terminado de pegar esta parte aquí me quedó un poquito así quedó así quedó entonces ya como ven aquí corté los tapetes al side de cada uno y como le enseñé en en el otro organizador que hicimos vamos a poner pega ahí vamos a poner pega así así y vamos a tener un poco de cuidado cuando lo pongamos porque mancha esto y lo vamos a poner así así lo vamos lo voy a poner ahí continuamos con el segundo le voy a celeste y después paro la grabación y ya bueno ya el final le pongo una fotito de el organizador ya terminado ok lo pongo por aquí tengo los dedos lleno de pega chicos ahí le hacemos presión hacemos presión chicos y bueno así vamos a continuar cada huequito cada huequito ok estos son 16 huequitos ya se va quedando mi niña espero que les guste porque la verdad que lo estoy haciendo con mucho mucho amor y disculpen que no puedo enseñarle todo el procedimiento porque no está en mis manos chicas así que ya se va quedando ok ya al último le pondré una fotito ok entonces aquí me despido mi niña hasta un próximo tutorial bye Dios me la bendiga Dios me la bendiga Dios me la bendiga Gracias por ver el video